En forma especial. Y simultáneamente también en el sector Caoba, en los bajos de Baracoa, sector carretero entre Choloma y Puerto Cortés, también hay operativos donde, pues, repito, la ATIC y la Policía Militar están realizando diferentes operativos donde, pues, lo que se busca es poder desmantelar en primera instancia bandas criminales organizadas que operan en el país. Según vecinos en esta zona, bueno, esta vivienda que se ha allanado esta mañana es de un vecino que, pues, normalmente no tiene nada que ver con el crimen organizado. Sin embargo, serán las investigaciones que puedan arrojar este allanamiento los que determinarán si hay realmente responsabilidad por parte de los propietarios de esta vivienda con el crimen organizado. Imágenes en directo que les estamos compartiendo desde este lugar, desde el mero lugar de los hechos. Aquí nosotros estamos, podríamos decir, a una hora y media aproximadamente de la ciudad de Puerto Cortés. Repito, estamos en un lugar llamado Caoba, sector carretero, en el municipio de Puerto Cortés. Nosotros compartiéndole imágenes en directo desde el lugar de los hechos donde se están realizando estos operativos en función de desmantelar en primera instancia bandas del crimen organizado. Pero serán las instituciones del gobierno de seguridad que determinarán qué tipo de ilícitos o qué tipo de vinculación puede tener estas familias al crimen organizado. Nosotros con estas imágenes. Esta es una información de Gustavo López para HCH Televisión Digital. Gracias, compañero Gustavo.